Hay barreras que no se deben cruzar. Cementerio Maldito, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Sé que los fanáticos de terror son muchos, así que sigan en mis redes sociales. Estamos como Cine593 en Facebook, Twitter e Instagram. Salido de un libro de Stephen King, Cementerio Maldito nos cuenta la historia de una familia que se va a vivir a un pequeño pueblo de la ciudad de Maine. Detrás de su casa existe una tierra que es capaz de regresar a los muertos a la vida, pero nunca regresan normales. Esta cinta ya fue hecha en 1989, pero esta vez le hicieron un poco diferente. Es como una especie de remake que tiene más sustos y por supuesto algunas cosas de terror. Los niños se retaban entre ellos a ir al bosque de noche. Conocían el poder de ese lugar. A pesar del título, la historia no se centra en los animales, sino en las personas. Todo esto genera tensión desde el primer momento. Puedo decir que el final de Cementerio Maldito es atrevido muy diferente a las películas de terror que he visto últimamente, ya que hace volar tu imaginación y eso causa susto. La pregunta que te queda luego de ver esta película es hasta dónde pueden llegar los padres por proteger a sus hijos y qué harían por volver a verlos aunque sea por última vez. Es ahí donde está la esencia de la película. Y un dato espeluznante. Stephen King lo escribió porque estuvo a punto de perder a su hijo así como la niña se murió en la cinta. Es por eso que yo a Cementerio Maldito le doy... ¡Boleto de oro! Terror y thriller psicológico que definitivamente jugará con tus sentidos. Eli, vuelve a casa. Nos vemos en el cine. Besos. Bye. La película... Cementerio de mascotas. Maldito es una mala palabra. Hay barreras que no se deben cruzar.